El Quinto Regimiento A morirme voy al frente, primera línea de fuego Con Galán y el campesino, con Lister y con Modesto Con el comandante Carlos no hay miliciano con miedo Con los cuatro batallones que Madrid están defendiendo Se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo Gracias por ver el video Gracias por ver el video